¡Suscríbete! Porque hay mucha actividad en el museo, lo tenemos ahí al alcance de la mano, se viene el fin de semana y yo digo, a ver, el domingo nos podemos dar una vueltita, ¿no? Seguramente, sí. Así que vamos a contar todo lo que hay para ver, acerquémonos al arte. Bueno, el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de inaugurar la muestra Amorfa de Sara Fernández, una artista catamarqueña que vive en Córdoba. Es una ceramista que tiene una obra muy interesante, que nos invita a reflexionar a través del preciosismo, pero también desde una mirada un tanto grotesca, si se quiere. Es una combinación bastante singular, que tiene algunas reminiscencias de arte barroco latinoamericano, son piezas exquisitas realmente. Sara viene desarrollando una carrera artística notable, sus obras forman parte de las colecciones más prestigiosas del país. Y viene siendo seleccionada y premiada en varios salones a nivel nacional. Qué interesante eso que decís, hermosismo con grotesco. Hay que lograrlo, ¿no? Sí. Ahí está, claro, ahí estamos viendo algunas imágenes. Esto tiene mucho de rito. Tiene mucho de rito la obra de Sara. Ella rinde mucho homenaje a sus raíces. Entonces, obviamente, ella es descendiente de pueblos originarios también. Entonces, es como que toma eso, pero lo ancla en la actualidad para invitarnos a contar, contarnos algo, invitarnos a reflexionar. Se mueve como en estas dualidades entre lo lindo y lo feo, entre lo divino y lo pagano. Entonces, de alguna manera la invitamos, porque son problemáticas que nosotros también tenemos en la diaria con la configuración de nuestro patrimonio. Claro, lo ideal y lo real, porque mucho a través del ritual y de la parte mística, a lo mejor va para la parte imaginaria y también lo trae a la realidad. Está bueno. Exactamente, sí. Hay muchas dicotomías. Sí, es una propuesta muy interesante. Ella intervino las tres salas de ella, junto con Sofía Torres Coyiba, que es la curadora. Intervinieron las tres salas del museo. Se puede observar una instalación en una sala pequeña. En la sala del centro, dos instalaciones pequeñitas. Y esta gran instalación en la sala número tres. Las chicas cuando vinieron, nosotros estamos trabajando hace un tiempo ya en esta modalidad de residencia de esos artistas, porque nos parece que es interesante que vengan y que tengan algún tipo de intercambio con nuestra comunidad. Que nos dejen algo de su conocimiento, de su experiencia. Sara dio tres jornadas de taller de cerámica, bajo estas técnicas que ella utiliza, que no son como muy indagadas a nivel local. Así que afortunadamente tuvimos una gran convocatoria. Eso, ¿y hubo muchas? Sí, de veinte chicas que estaban muy interesadas en conocer esto y que quedaron entusiasmadísimas para que Sara pueda volver a darles otro taller de esmalte, como una continuidad de estas actividades que estuvieron desarrollando. Esos objetos que ellas construyeron se utilizaron para una acción performática el día de la inauguración, en la noche de la inauguración, en las que ellas rompen lo que ellas construyen. Ah, ¿eso es lo que vemos que está roto en el piso? Sobre la tela roja, fue una suerte de ritual, como vos bien decías, que Sara les proponía, en esta idea de acariciar tus miedos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se deshace de algunas cosas para soltarlas y para que vengan cosas nuevas, no? Claro, ahí había como unos globos, ¿no? Acariciar tus miedos. Sí, acariciar tus miedos. Es como un gran mensaje que Sara nos quiere compartir a todos. Y que de alguna manera tiene que ver con esto que nosotros estamos proponiendo, con este proyecto de desarrollo institucional del Museo del Archivo Histórico, que no nos deja como soltar algunas cosas, pero que evidentemente son necesarias soltarlas para que venga todo lo bueno, todo lo nuevo que nos hace falta. O sea que se hizo el taller, fue un éxito, las chicas hicieron sus cerámicas y después en la inauguración las rompieron. En la inauguración las rompieron, ahí se están viendo las imágenes. Bien, divino. Y Sofía Torres Coyiva, el viernes pasado, estuvo dando la segunda clínica para los artistas visuales locales. Es un programa que nosotros estamos diseñando desde el museo, nosotros tenemos este programa que se llama Museo Afuera, que los invita a los artistas locales a exhibir en espacios públicos, para visibilizar su trabajo, para empezar a generar como una suerte de acompañamiento. En la medida que nos vamos acercando a ellos, vamos conociendo cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí empezamos a pensar en esto, en que nos hace falta un programa a nivel local para formarlos, que ellos tengan conocimiento de cuáles son todos los requerimientos para poder desarrollarse como artistas profesionales en todo el territorio nacional, participar desde producir, participar en un salón, cómo vender la obra, cómo se construye un precio en el mercado del arte. Hay muchos temas que son necesarios que ellos empiecen a conocer, para poder desarrollarse profesionalmente, porque muchos de nosotros, artistas, vivimos de nuestro trabajo, si bien yo ahora soy funcionario, tengo una representación en Buenos Aires, que se encarga de vender mis obras, así que nos parece interesante que todo este proceso de imaginar un nuevo paisaje cultural también va de la mano del acompañamiento y la profesionalización de nuestros artistas. Claro, porque acá en los lugares chicos mucha gente empieza a hacerlo por hobby, y bueno, a ver, pinto para, no sé, para distraerme, como terapia o lo que sea, y de pronto salen obras interesantes, ¿no? Y toda la otra parte de comercialización, no la saben porque nunca la imaginaron, no la descubrieron, no la estudiaron porque no lo hicieron para eso, ¿no? Exactamente. El precio, ahora yo creo que cuando estuve en Buenos Aires, en la Feria de Arte, Arte Va, donde compramos obras para el patrimonio, hablábamos con los coleccionistas y con las personas que venden, los galeristas que venden las obras de arte, y hablamos de que es una construcción, ¿no? Y que, digo, toda esa construcción del precio de una pieza artística se respalda en la trayectoria de un profesional, ¿no? En cómo participa, cómo se presenta, digo, cómo domina la materia, cómo conceptualiza, cómo piensa, cómo investiga, cómo proyecta su trabajo, cuánto reconocimiento tiene, cómo es su formación, digo, son un montón de condimentos que hacen que se construya un precio en relación a las obras de arte. Y en base a eso hicieron el taller. Exactamente. Es la segunda, la primera la dio Marcos Calvari con la muestra Compresión de Tres Lunas de Júpiter. Sí. Y Sofía viene en esta instancia, pero ya para ayudarnos a diseñar este programa de formación, se va a llamar Programa Federal de Formación Artística, que vamos a articular con el Fondo Nacional de las Artes, el Ministerio de Cultura de la provincia, y ella va a ser la encargada de coordinarlo junto con conmigo en la dirección del museo. Bueno, esto que me estás diciendo me hace el pie exacto para preguntarte, que era mi idea, cómo sigue todo esto, ¿no? Porque digo, acá va a haber un cambio de gobierno, pero vos seguís estando en el museo y tenés un montón de proyectos que venís trayendo y que necesitan tiempo para seguir desarrollándolos. Hay apoyo de esto, has tenido ya algún contacto, me estás hablando de cosas que van a suceder más allá de un cambio de gobierno, eso es muy bueno, ¿no? Que pueda proyectarse. Creo que, digo, cuando se me dio la orden de mérito, es una de las condiciones que se ponen para mi rol administrativo del Museo del Archivo Histórico, delinear cómo va a ser la planificación y las acciones que se van a llevar adelante, tanto para la configuración del patrimonio, como para las acciones culturales que estas instituciones brindan a la comunidad. O sea, nosotros iniciamos un proyecto que no se resuelve en dos años, sino que es un proyecto de cara al 2020, cuando el Museo y el Archivo Histórico cumplen 50 años. La idea es que nosotros, en el 2030, perdón, en el 2030, 2031, lleguemos a tener, digo, estas instituciones tan desarrolladas como lo propone el proyecto Museo Vivo y el proyecto de desarrollo del archivo. Lo que yo estoy pensando, a lo mejor es como muy ambicioso, por eso es que no se termina como de entender, pero en dos años logramos instalar un museo que nadie conocía a nivel nacional. Y lo mismo me propongo para el Archivo Histórico. Quiero que sean dos instituciones modelo utilizadas como plataforma para la identidad cultural. Es decir, bueno, hoy no solamente se habla de Sunchales por los desarrollos industriales, empresariales que tenemos, o por nuestros deportistas, sino que también se empieza a hablar por las movidas culturales que somos capaces de producir. Y digo, y esas plataformas se van a utilizar para que los artistas locales empiecen a hacerse conocidos. Y no solo los que están, sino que tenemos que empezar a pensar en esos artistas que tienen necesariamente que venir. Por eso estamos trabajando también con el Centro de Estudios de la Lengua, en el relanzamiento de Mario Becquio, el que fue todo un éxito. Batimos récord de convocatorias, de escritores que se han presentado. Digo, son estas medidas que yo propongo a los gobiernos y que les propondré a los gobernantes que vengan y será potestad de ellos darme las facilidades como para que yo pueda seguir desempeñándome en este rol. Bien. Por último, cortito, vamos a decirle a la gente, porque yo hablé del fin de semana, pero vamos a decirle a la gente que el museo está abierto el domingo, el sábado no, ¿no? El sábado no. El museo abre de lunes a viernes, de 8 a 13, y los jueves, viernes y domingos, de 18 a 20 horas. Bien. La entrada es libre y gratuita. Eso todavía hay mucha gente que no lo sabe. Todavía nos consultan eso y quiero dejarlo en claro. O sea, que el domingo se pueden ir a dar una vuelta para poder disfrutar de todo esto que nos contaba recién Ramiro, entrada libre y gratuita, y un lindo acercamiento al arte, ¿no? Sin duda. Para acariciar no solamente los miedos, sino también un cacho de cultura, ¿no? También. Como decía el personaje, lo necesitamos. Gracias por ver el video. Bye. 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 Bye.